La gilada repite que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié, se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todos y reestatizaron aerolíneas, se trajeron naves cero kilómetro y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan sonrisa para todos que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica, recorrían el país curando la boca de la gente. Hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles cero kilómetros para la línea Sarmiento y Roca. Pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pagaron a la AFA, fútbol para todos, para que veas el partido, gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable, si no querés. Y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno, por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron dos satélites al espacio y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Íbamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? No, era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se regalaban preservativos en las salas, en los hospitales. Ya no, te bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres y a los jubilados dos aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se estatizó el PF, otra vez nuestra. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50% y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo. Se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madryn. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al fondo monetario de una. Néstor dijo, le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares. Que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del fondo monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se renegoció más del 90% de la deuda. Se reactivó el mercado interno. Y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% de presupuesto. Y repatriamos como 2.000 científicos, más o menos, más también. Porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La Mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que dio cede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional. Con espectáculos y visitas gratuitas. Una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis. Gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital. Y comenzó a tener audiencia encima, como nunca.